Hola fanáticos y fanáticas de Lovijosa, bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale En esta ocasión nos encontramos en el 2 contra 2 de Clash Royale Que acaban de implementar justamente este lunes, pero me fue imposible grabarlo el lunes y el martes también Así que Emi aquí, antes de comenzar vamos a abrir un par de cofres en este caso Primero vamos a abrir un cofre gratuito en este caso, un maguito y unos bárbaros de elite, nada mal la verdad Entonces bueno, ahorita vamos a abrir los cofres de aquí, de que tengo acá abajo Que puse a desbloquear justamente ayer, me los gané y me los puse a desbloquear para poder abrirlos hoy mismo Entonces abrimos el primer hueco y vamos a hacer lo siguiente El concepto de los videos quiero hacerlo de una manera distinta a la anterior Quiero hacerlo de 4 batallas y ya está, eso va a ser lo que va a hacer el video Este es el mazo que estoy utilizando el día de hoy, este es el mazo que utilizo para ganar copas Es el mazo que es típico que utilizo la verdad, ustedes me ven en el clan, se nota que es el mazo que siempre utilizo Y entonces se pedo, por cierto si alguien quiere unirse al clan adelante en este caso Ese es el clan como pueden ver, si quieren unirse adelante Y bueno, vamos a hacer una partida de 2 contra 2 y vamos a jugar Antes que nada, si notan un poco a veces de laggeo o de retraso de video, pues perdóneme, luego se recorrige ¿Por qué motivo pasa este? Voy a explicar Pasa básicamente porque estoy grabando de una forma un poco diferente a la que usualmente suelo utilizar Eh, ¿de qué? Bueno, a ver, espera en su momento Sam, ¿qué tienes? Vale, tiene tronco y chispitas Me cago en su padre Vale, chispitas es asqueroso, tío No me gustan mucho chispitas, o sea, si os estoy sincero no me gustan del todo Vale, a ver, inicia con chispitas Vamos a... vamos a comenzar con un rayo acá Para el mago de hielo Porque quieras o no, viene bien Voy a tirar un caballero allá Aunque ese caballero ahorita se va a ir a la mierda, así de simple Pero con eso es más que suficiente Y una descarga, aunque sea, bueno, deja a la arquera a huevo para que mate a los... a la horda de esbirros Ni pa' ti ni pa' mí Ellos... ellos gastaron un poco menos Y ahí viene Ahí viene el problema Un puto golem Vale, vamos a guardar el elixir Porque quieras o no, lo necesitamos Entonces, güey, ya están disfrutando de su victoria Más o menos, no sé por qué coño se está riendo A tomar por culo Se va a rir tu abuela, tío Ahora tiramos acá esto Y tiramos unos... unos escrépitos allá para rotar básicamente Vale, el mago se está fijando en el globo bombástico Lo cual es perfecto, la verdad ¡Bien! Se cargaron al globo La valquiria no aguantó Y el baby dragon va a dar un par de golpes El único... malo dentro de lo que cabe Esa furia muy malgastada, la verdad Así que vamos a hacer un pequeño ataque en este caso Vale, tengo rayo por si tiran algo Si quieres tirar eso, la verdad Oh, muy bueno, sinceramente Tiro una descarga Le di a la torre principal Me cago en la puta No pasa nada Esa torre no tiene mucha vida La verdad la podemos ir tirando a base de lo que sería doble valquiria Vale, vamos a tirar un mago por acá para apoyar a mi compañero Aunque hubiera sido mejor, la verdad, tirar una... Unos esbirros Si soy sincero, hubiera sido muchísimo mejor Ese mago me lo detienen Me lo detienen Con un... baby dragon Entonces, a ver... No, no hubiera sido eso Hubiera tirado unas arqueras, güey Vamos a tirar las arqueras acá detrás En este caso para ir... Para que vayan avanzando Y ahorita ir atacando con otro lado Vamos a tirar un baby dragon Vale, me tiran un mago de hielo Van a hacer la misma de antes Vamos a tirar un caballero acá En este caso No tiré solo de esbirros, compañero No, no hacía falta Con un caballero era más que suficiente Pero, bueno Lo malo es que prácticamente todo se va a ir a la mierda Pero esos tres esbirros me hacen bastante daño Vale, eso estaba un tornado O sea, un rayo Así que vamos a tirarla de una vez Para evitar algún tipo de inconveniente En un futuro Y vamos a tanquear ese golem Vale, buena elección con ese Sinceramente Vamos a retrasar al mago En este caso Aunque no es muy bueno hacer eso Pero simplemente para retrasarlo Para evitar algún tipo de inconveniente Tiramos acá un zap En este caso Un zap muy mal gastado La verdad, en mi humilde opinión Porque de haber sabido Me lo guardaba para... Para este de... Hostia, había una bandida ya Yo ni en cuenta Vale Defendimos bastante bien La verdad Si no tienen cohete Ni nada por el estilo Hemos ganado Vale, tienen un barril En este caso No tengo nada Aquí ya no tengo nada Así que Un maguito Vale Nos ayudaron de hecho Porque el dispite se voltó Y pum Diga Bastante buena O sea, muy muy buena La verdad Ganamos con una copa No estamos tan mal Las cosas claras Vamos a abrir otro cofre En este caso Por la victoria de esta ocasión 62 de oro Un mini peca Y lo que sería Torre Tesla Ahora se me está laguiendo En la grabación Me estoy dando cuenta Porque está pasando muy lento La verdad A ver Joder Que si está lento Es decir poco Yo ya gira la otra ventana Desde hace rato La verdad Vamos a ver Ya bloqueo el cofre Y vamos a esperar un par de segunditos Vale, ya está otra vez Como pueden ver Pasa eso La verdad O sea Es la única forma Que encontré de grabar Porque Para ser más exacto Voy a decir Bueno, vamos a jugar otra vez Y voy a explicar Más o menos El diseño de grabación Que tengo ahorita mismo Digamos de que estoy Transmitiendo lo que veo En mi pantalla del Android A mi ordenador Y claro No sé si es problema Ya de mi ordenador O es problema Del Android Que el juego se alenta O el programa Tampoco es Que digamos La quinta maravilla Y transmite perfectamente O sea No estoy seguro La verdad Vale, un recolector Te llevas un rayito Bien bonito amigo Porque Conmigo no te vas a tener Recolectores Eso ya tengo claro Así que Yo creo que es un desperdicio Ponerlos Así que te aconsejo No ponerlo de nuevo Vamos a tirar un caballero Allá Básicamente Esa Esa princesa Nos va a hacer mucho daño La verdad Pero vamos Con un caballero Puedes tirar el tornado La verdad Para evitar que tu bruja muera Ah, que usó doble bruja Ahorita me doy cuenta Sí, sí, sí Usó doble bruja Yo no me doy cuenta Vale Voy a poner un caballero Acá O sea Un mago Un mago aquí Vamos a concentrar El mago por allá Para que se Concentre en ese lado Vale Por el otro lado No me había dado cuenta Que hay mucha madre allá Así que vamos a tirar Un split de arqueras Y para que vaya haciendo daño El verduguito Y un sap de este lado Para ese barril de duendes Aunque no lo mata Pero Aunque sea Ahí está Voy a tirar unos esbirros De tres Para cargar Unos ejércitos De esqueletillos Para pasar Sin ningún tipo De inconvenientes Perfecto Lo que nos está matando Es la arquera O sea La princesa Quiero decir No tengo nada Para parar a la princesa ¿Qué haces compañero? Vale Vale Iba a decir Se va a alocar El pinche compañero Y va a hacer ¿Qué coño está haciendo? No, no ¿Pero qué haces idiota? No, no Tío Esto Joder ¿Para qué me pasa esto a mí? Tío ¿Por qué a mí? Sí O sea Ya he visto estrategia La verdad O sea Mal idea No fue La verdad Pero Joder O sea Tampoco te creas Que fue tu mejor idea Del siglo Compañero O sea Porque no lo fue Así de simple No lo fue Lo malo es que ese baby dragon No va a aguantar mucho Pero No es que no vaya a aguantar nada O sea No es que no vaya a aguantar mucho Sino que directamente No aguantó nada A ver Voy a tirar acá esto Es que Puta huevón Vale bien Fallaron la bola de fuego Un P.K.A. Fuck A ver ¿Cómo vamos a hacer Para defender este P.K.A.? Porque yo no tengo como tal O sea Yo Vale Peor aún O sea La verdad No tengo nada No tengo nada En calidad O sea Voy a tirar esto acá Yo que sé Tirar acá Uno Vale Vi con el ejército de esqueletillos A ese lado Porque aquí hay un verdugo Y quieras o no Mal vamos Sinceramente Si queremos Defender con un ejército de esqueletillos A un verdugo La verdad Mal vamos A ver Está bien ese recolector Que te dejé poner anteriormente Porque no me di cuenta Que estaba allá La verdad Pero un segundo recolector Perdóname Pero no te voy a dejar ponerlo Vale Vale Estos weyes también tienen Más o menos Un mismo mazo parecido Al de mi contrincante El cual Es el de clon con barril Con barril de duende Si quieres Puedo defender yo O sea Si quieres atacar Adelante tío No hace falta Con esto Defendes perfectamente A A lo que sería El Al P.K.A. O sea Pero vamos Como estos contrincantes Tienen espejo Pues coño No toca mucho los huevos Que quieren que les diga O sea No vas a aguantar mucho O sea La verdad O sea Ni sé El por qué estamos acá todavía Intentando aguantar Si en realidad No vamos a poder O sea Porque Vale buena Buen tornado ese La verdad Pero mi puto caballero Joder tío Ya perdimos acá Aquí perdemos Aparte Tenían bola de fuego O sea Jugaron bastante bien La verdad Tenían un mazo Que era un poco complicado La verdad Contra nosotros Que tenía bastantes Contras Respecto a nosotros Así que bueno Vamos a salir un cofre En este caso Que no fue la victoria Vamos a salir un cofre Vamos por el tercer La tercera batalla Del día de hoy En este caso Así que le damos rápidamente Partida Y a ver A ver si no toca Aunque sea un rival bueno Y no se pone a alocar Y tirando duendes A la torre principal O sea A ver Como tienes Demon ¿Qué tienes demon? Vale Bárbaros de elite Me parece correcto Voy a tener un caballero De este lado Para que vea Para ver donde quiera Atacar el demon acá Voy a iniciar con principal Al parecer No es el mejor Vale Queremos esto para acá Perfecto Y ya se gastaron Un grass De cuatro Vale Vas a atacar de ese lado Adelante Si quieres te puedo apoyar Con un mago La verdad Porque bueno Vale Lo hicieron bastante bien allá Voy a tener un mago Por ese lado Y vamos a tirar Un sap De este lado Aunque no va a llegar Lamentablemente El príncipe Bueno El príncipe ya murió Así de simple Pero al mago Bueno posiblemente De unos golpes Vamos a tirar unos esbirros Acá de tres Y Como tal No debería llegar Vale bien No llegó Pero la explosión De la bomba Llegó lamentablemente En este caso Estaría bien Tener un tornado La verdad O sea Me he estado pensando Y si estaría bastante bien Tiene un tornado Vale Pero no Tienes elixir Amigo Joder Ve gastando Yo no te quedes nunca Con elixir Cabrón Voy a tirar acá Unas arqueras En este caso Para cargarme a este Y unos esqueletitos Acá para cargarnos Al Al minero Vale Vale O sea No entendí muy bien Que querían hacer Allí en ese ataque La verdad O sea No entendí La verdad Muy bien Pero Básicamente Quieren tirarnos A torre A base De cohete Y bola de fuego Al parecer O sea Están locos La verdad Y de hecho Fue una Ah Se había Largado mi compañero Tío Vale Estos weyes Van a tirar la torre A base de rayo Es malo Es malo eso La verdad Vamos a hacer un ataque Vale Mi compañero va a atacar De ese lado Tengo un zap Por si acaso Voy a guardar un poco Elixir Para echarle un zap Si es que veo Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Le tiro un zap Joder Pero tienen congelar Si cierto Se me olvidó Completamente Que tienen congelar Pero Están atacando El motapuerto Y no atacaron A los bárbaros de elite Si los bárbaros de elite Llegan a la torre Ya la hicimos Y la torre de la izquierda La he tirado con mi bus Ahí estamos Perfecto Así que No ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tirando? Ay dios mío Madre mía A ver Vamos a tirar acá unos duendes O sea Unos duendes Unos esqueletos Vale Tiramos acá unas arqueras Y tiramos acá unos Vale Esta torre se nos va O sea Se nos fue Porque tenían flechas Y no me di cuenta No me acordé No sé si Me mostraron las flechas La verdad O sea Vamos a tener un caballero De acá adelante Joder De haber sabido No lo tiraba Así de simple Vale con No, no tires eso tío No hace falta la verdad Mi mago se lo hubiera cargado ¿Vas a atacar de ese lado? ¿Quieres atacar la torre? Pues vale Yo te apoyo Voy a tirar esto Si tiran algo más Tengo Un bonito rayo Que puedo tirar Y bueno Si quiera eso no Le hacemos bastante daño No tanto No tanto daño Le hicimos La verdad Fue una mierda de ataque Si te soy sincero Fue bastante pedorro Vamos a ir por el lado derecho Yo creo O sea Porque quieras o no Nos vamos a necesitar Tiramos esto para acá Y tiramos unas arqueras De la parte de abajo Porque Más o menos ya Me imaginaba Aquí me han tirado otra vez El cohete Entonces a ver Vamos a esperar a que Vale Voy a tirar esto Tengo está preparado Tiene hielo Lamentablemente Estos cabrones Así que Ese va a ser Pequeño inconveniente No tengo rayo para el mago Ahí si nos jodieron No tenía rayo Entonces a ver Vamos a tirar ahora Vale Si llegan Está bastante bien Tengo acá un rayo O sea Para Vale Usaron un rayo Muy mal Un muy mal rayo Por parte de ellos Claro Vamos a tirar esto acá Vamos a tirar esto acá Vamos a tirar unas arqueras Vale Nos van a tirar la torre A base de pura bola de fuego O sea Es que es así Nos van a tirar la torre A pura bola de fuego Vale Pero Eso se les lió Se les lió Vamos vamos Por favor Por favor Dame para el rayo Por favor Ataquen No nos atacamos En serio Tío Joder Que mala onda Tío Buah colega Esto si O sea Si los hubiéramos dejado Agarrar mucho Mucho elixir Nos hubieran tirado las torres A base de puro rayo Y puro Pura bola de fuego O sea Y tenía No sé No sé quién de ellas A ver Espera su momento Aquí era A ver Quien tenía A ver Mira Este tenía Mira Este tenía Todo hechizos O sea A ver Espera su momento O sea Rock King A ver Espera su momento Ah no 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 O sea Este era puro hechizos Iba jugando Con gente aleatorio Si o sea Al tener puro hechizos Tienes una ventaja Un poco mayor Vamos a decirlo Porque tienes puro Pura cosa Que daña la torre Y puedas cubrir Completamente tu compañero Pero claro Si tu compañero No tiene tropas Como un gigante Etcétera Pues Quieras o no Tu mazo delixir De puro hechizo Se vuelve un poco No inútil Pero un poco desaprovechado Dentro de lo que cabe Porque tu compañero No sabe lo que tienes Ni siquiera te conoce Y de haber sabido Él se pone No sé Un gigante Un peca Un golem O algo por el estilo Y quieras o no Viene muy bien Para tu mazo delixir O sea Tu mazo de hechizos De hecho Créanme Que yo creo que Quiero probar ese mazo Luego lo voy a probar Entonces bueno Vamos a abrir el cofe de oro Y vamos a ir a la última A la última batalla Del día de hoy En este caso Un mortero Una masura Cinco cañones Por favor dame algo Bueno por favor Bueno 23 esbirros No está mal Lo estoy utilizando Entonces bueno Vamos a la cuarta batalla Del día de hoy Como tal O sea Fue una Una victoria Una derrota Un empate Y vamos a ver Que nos toca el día de hoy Vale Navi Anobab Que tienes para mi bab Vale a ver Tiene globo bombástico Tiene Más o menos Decente Vamos a decir Vamos a rotar rápido Con los esqueletillos Y vamos a atacar Del lado De la derecha Como tal Vamos a iniciar Con esto por acá atrás Yo voy a parar eso Te tiro un mago No creo que haga falta Ahora si hace falta un mago Aunque como tal Vamos a dejar esto tal cual O sea No voy a atacar más Vale unas arqueras De la parte de acá abajo Y un caballero Para el lado No tiene pinta La verdad Pero bueno Vamos a tirar unos esbirros acá Y como tal Esto debería ser suficiente Para parar al sabueso de lado O sea Ahorita el mago Se debe de encargar Con facilidad Al baby dragon Voy a poner un Voy a poner acá Un caballero Para que tanquee todo Lamentablemente El leñador Posiblemente muera Así de simple Vamos a tirar una descarga Aquí para esa horda De esbirros En este caso Y el mago Ah bueno No pasa nada Con tan solo la torre Se lo debería cargar Los esqueletillos Para distraer un poco Vale Aquí si no van a hacer Mucho daño La verdad Vamos a poner unas arqueras De la parte de detrás Para ese Para ese minero Han tirado la torre Lo hicimos muy mal allá La verdad Lo hicimos bastante mal Entonces ahora Ahorita no voy a atacar nada Voy a tirar unos esbirros acá A ver si salvo a la bruja De mi compañero Ahí estamos Aunque sea que Viva la bruja Tiene cementerio No tengo rayo Ni zap Si quieres aguarda Tío O sea Voy a tener un baby dragon Acá En este caso Pudiste haberlo tirado Si querías O sea Tengo ahora zap Si quieres tirarlo adelante O sea No veo ningún pedo Vale Me parece correcto Ese combo Pero Me hubiera gustado Sinceramente Vale Doble furia Madre mía Compañero Que haces tío Muy mal Muy bueno Que muy mal Cementerio La verdad O sea Pero no le tires Una horda Esbirros a un mago Por favor Tírasela Aunque sea A Yo que sea El sabueso de lava Por ejemplo Ese video nos jodió Totalmente Desde la parte de la derecha Pero bueno Con un mago Esto debería ser Más que suficiente Eso también Bueno con dos magos No debería haber Ningún tipo de problema La verdad Vamos a tirar unas arqueras Por la parte de acá arriba Simplemente para rotar Rápidamente a un A un baby dragon Ahorita lo tiro Ahí estamos Perfecto Vale tengo stats Tiran ejército de esqueletillos Lo malo es que esos magos Han muerto Joder Es que tienen Prácticamente tienen Para hacernos la contra Prácticamente con todo La verdad O sea Vale a ver Vamos a tirar ahorita Unos Unos esbirros acá Ahora Tiramos esto acá Ahora Defendemos al minero Vale Mi compañero ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que llegue? Vamos a tirar un mago Acá en este lado Para que vaya Mi compañero Vamos a tirar acá Un baby dragon Ahora un zap Y Eso debería estar Más o menos cubierto A ver Vamos a tirar acá Vale bien Perfecto Tiramos la torre de allá Ahora simplemente Hay que defender Por este lado El mago ya muerto Y ahora Tiramos acá Unos esbirros Para defender Esa horda de esbirros Aunque no lo Aunque mis esbirros No pueden Bueno Defendido como tal Porque se distrajeron Como tal Entonces a ver Vamos a tirar unas arqueras De esa parte de atrás Y vamos a tirar unos esqueletillos Por la parte de aquí Para que la valquiria Se entretenga con ellos Y podemos derrotar Rápidamente la valquiria Ahora por aquí ponemos esto Lamentablemente ese minero Nos va a joder completamente Compañero Compañero El minero El minero Bueno ya lo defiendo yo Bueno Muy tarde lo defendí como tal Tiramos un zap Por ese lado Aunque un zap Bastante tarde la verdad Pero bueno Mejor tarde que nunca Decían ¿no? A ver Ese caballero No va a aguantar mucho De verdad No ¿Por qué no tiraste ¿Por qué no tiraste El ¿Cómo se llama esto? Esto más adelante tío Vamos Revienta por favor Puta madre La bomba llegó muy tarde tío Wow Le tiró muy bien la verdad O sea Pero mi compañero Debía haber utilizado Más el esqueleto gigante Es lo que le falló A mi compañero Si lo hubiese utilizado Más el esqueleto gigante Pudiésemos haber hecho Más tapones Y hacer una defensa Mucho mejor Como tal Pero bueno Estuvo bien la verdad Estuvo decente Como tal Te lo digo A este es el clan Si alguien desea unirse Adelante En este caso Hemos llenado Varios cofres Del clan Sinceramente Pero con dos personas Hemos llegado hasta aquí El que más ha jugado Fue troll Que se viseó un buen Y jugó como loco Así de simple Y bueno Tanto yo dono Como troll dona Yo soy el que más ha donado Como tal Siempre nos donamos Entre él y yo Porque somos los únicos Del clan Si quieren unirse adelante Y si tengo las cartas disponibles Ya sea cartas comunes Cartas especiales Y cartas épicas Disponibles Y no las ocupo Pues se las puedo donar Como tal ¿Vale? Las únicas que no puedo donar O yo no dono Cuando me las pide troll Por ejemplo Son las cartas Que están en mi mazo Porque al fin y al cabo Es mi mazo Y lo estoy utilizando Y yo pido cartas Correspondientes a mi mazo Obviamente no le pido a él Un príncipe O una bruja Por ejemplo Que son las cartas Que él utiliza Porque no las dona ¿Vale? En este caso Él me dono un rayo Y otras madres Entonces bueno Esto ha sido todo Muchísimas gracias Por ver el video Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí No olviden seguirme En mis redes sociales Que estarán en la descripción De este video Así que nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado Yo soy Tremekino Nos vemos hasta la próxima chicos Chao